¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Manitos arriba! ¿Qué dice? ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienes? Cuando miro tu foto Tu mar, la gran obsesión me detiene Dios mío, tú quieres ser creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un pan de amores? Yo quisiera que la quiera mirar al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte cubrida en mi pecho Como si fueras parte de mí Para aquella ciudad de cantores Te va llenando así de acordeones Ella adorna tus calles de cine Que deseo que seas feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime, ¿cómo hiciste, negra? Pa' olvidarse de mí Pa' olvidarse de mí Que me criticar Porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis recoños Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas Pa' continuar con este canto Recuerda un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que el plan soy no he podido Justo el remedio pa' no olvidarlo Yo quisiera que la tierra tirara de mí Para hacerme pequeño y volver a lo ser Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte cubrida en mi pecho Como si fueras parte de mí Padre, chigas, 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 decantones De pa' llenando, si te acordeones Y ya porna, tus cálides, desines Que deseo, que seas feliz Es lo clima, coxión, que con foco Que no creo volver a enamorarme Pero dime, ¿cómo hiciste, negra? Una buena buena Pa' olvidarse de mí Jorge Barón Televisión está presentando El show de las estrellas El Maupés es misterioso e inhóspito Tapete verde de selva húmeda y tropical Que a lo largo de sus más de 50.000 kilómetros cuadrados Reserva al visitante los más hermosos Y exuberantes paisajes Entre ríos y caños Y mil matices vegetales Que esconden en su follaje Numerosas especies de la flora Y fauna nativa amazónica Queremos presentar un saludo especial A todos nuestros amigos Que nos ven en Europa A nuestra audiencia internacional Un fuerte abrazo Desde el Maupés Desde su capital Mi tú Justamente la canción que sigue En el programa El papá de los amores Fue un tema Que pegó en Europa Con tanta fuerza Que de inmediato Llamaron A Peter Y le dijeron Véngase por Dios Tenemos una gira Para usted Porque Aquí en Europa Es la sensación Con este tema Por eso Peter Quiere mucho Es otro de los consentidos De Su repertorio musical Este tema ¿Cierto? Está consentido Que me llaman El papá de los amores En la calle Don Jorge Y estuvimos en España En la Plaza Mayor Con más de 5.000 personas Más de 5.000 colombianos Coreando el papá de los amores A ver Un trocito del tema Para que la gente Lo acompañe En su interpretación En los siguientes minutos Y esto va a ser así El papá de los amores Hombre Es el de nosotros Aunque tanto nos envidie Y esto va a ser así El papá de los amores O a A mí ni se diga Y seremos tan felices Y seremos tan felices Y seremos tan felices Que maravilla Peter Majarres El papá de los amores Adelante ¿Qué dice? Escuchen gente Escuchen gente Todos los envidiosos Que siempre están metiendo Los amores a gente Ay yo no quiero terminar contigo Yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedar Mi amigo Si te adoro tanto No me lo merezco Yo te quiero siempre Mi futuro Soy tu soñador enamorado Si me dejas me dará tan duro Quédate conmigo Quédate a mi lado Por una pelea Que hemos tenido No va a acabar Es buen amor 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 del alma No sentimos solos Sin motivo Si yo te adoro Y tú me adoras De verdad ¿Cuál es la vaina? Oh Te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo Lo que a ti nunca te han dado Y esto va a ser así El papá de los amores Es entre nosotros Aunque tanto nos impidien Y esto va a ser pa' ti El papá de los amores Mami ni se diga Y seremos tan felices El papá de los amores Yo no puedo borrar mi pasado Y te saco tal y como eres Sé que alguna vez por mí has llorado Pero te amo tanto y sé que me prefieres Yo me ruego siempre tan contento Por saber que al despertar mañana Nuevamente contra el sol y el bien Donde tendré conmigo y eso me entusiasma Y imagina que nos dos nos vamos Por un camino pequeñito que conduce a nuestro sueño Sueño con llevarte de la mano Que se me lo tengo pegado y emocionado de ser tu dueño Ay bonita y apasionada Como mi Bucaramanga Y así eres tú elegante Cual cantaje de mi alma Y esto va a ser así El papá de los amores Ese es de nosotros Aunque tanto nos envidie Y esto va a ser así El papá de los amores Y seremos tan felices El papá de los amores Y esto va a ser así El papá de los amores Y seremos tan felices El papá de los amores Y seremos tan felices Cuando no acabas El papá de los amores ¡Arriba de tú! Y esto va a ser así Amor mi tú Jorge Barón Televisión está presentando El show de las estrellas Para recorrer el paupés Y conocerlo mejor Hay que tener un verdadero espíritu aventurero Ya que las distancias que marcan los caminos Sugieren travesías que podrían tomar varios días A lo largo del curso De alguna de las numerosas rutas fluviales Por los ríos Baupés Apaporis Piraparaná O Taraira Interrumpido frecuentemente Por los raudales conocidos Como Cachiveras El baupés Le apuesta al ecoturismo Y podrá convertirse en un destino Irrepetible para el viajero Su acceso único a través de la vía aérea Hace que este viaje Sea privilegio de pocos El objetivo es mi tú En el departamento del baupés Vivir el baupés Y contemplarlo Es enamorarse de su magia Y de su gente Es una oportunidad De descubrir La verdadera Colombia